¡Ey! ¿Pero qué hace con el paraguas? ¡Que lo va a poner todo perdido! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Qué mal habla usted! ¿No le interesa la lengua? Mire, de verdad, me importa una mierda la lengua. Dígame qué hago si me tengo que quedar en casa con la chica sin ir a trabajar. Toda la responsabilidad y la culpa es de los profesores. ¡Ey! 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 ¡Alto ahí! Que yo a usted no la he culpado todavía de nadie. También estará de acuerdo en que en mitad de la clase se tire una ventosida para hacer reír a sus compañeros. ¿Tendrían gases? ¡Lacrimógenos! Aquí tiene un sobre, son los deberes que tiene que traer hechos. ¡Lacrimógenos! 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 Gracias por ver el video.